...esencial a nivel de la creatividad paraguaya. Entonces, mil gracias a todos los colaboradores, mil gracias a usted, Adam, por habernos dado esta oportunidad. Es un hecho nuevo, hay que decirlo, nunca sucedió. Tres premios, lanzar tres premios el mismo día en Paraguay, pues es una novela. Gracias a todos los fieles amigos de Gente de Arte, los fieles amigos de Fondack, de Ojo Selvaje, Otro Mundo, Campro, que tanto nos apoyó para realmente redactar, ponernos en contacto en el mundo de la cinematografía. Eso ha sido realmente un aporte valioso, que nos permite hoy día firmar entre nosotros convenios, convenios de colaboración, de cooperación y de asistencia, de asesoría, para llegar a crear una nueva actitud artística, conectando a un paraguayo con Europa, Francia y el mundo en general. Muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora a la firma del convenio. Vamos a comenzar con Pondé. Pedimos a la representante que pase en frente, por favor, para la firma. La representante que pase en frente, por favor, para la firma. La representante que pase en frente, por favor, para la firma. ¡Gracias! 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 Quisiera, con el permiso de las autoridades, destacar que el Pondé también cumple este año 20 años de existencia y, justamente, este es el motivo de adherirnos a esta primicia del premio Lumière, para con ello hacer una vez más el apoyo al audiovisual. Precisamente esta mañana hemos adjudicado cinco nuevos proyectos audiovisuales. Entre ellos se encuentra Gabriel Serrano, que fue beneficiado hoy, le llamé esta mañana. Y con esto creo que vamos a dar un impulso aún mayor al audiovisual a través de la formación. El apoyo a las becas es uno de los programas de ayuda que tiene el Pondé. Y con esto vamos a cubrir toda la pasantía del ganador en la categoría de audiovisual. Así que estamos muy felices que la facada de Francia y el Instituto... a través de la embajada de Francia, ahora podamos trabajar conjuntamente con el Instituto de Francia también. Así que muchísimas gracias a la consejera Diana Orocoza, quien está sellando por su firma el apoyo institucional. También a la embajadora Sofía, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Le pedimos por favor...